Bueno, ya estamos aquí, estamos platicando con Rodrigo Jiménez Escalante, quien es director del Teatro Juárez y me decías también del Cervantes en la capital del estado. Así es, tenemos a cargo la Dirección de Difusión Artística y están adscritos a esta dirección el Teatro Juárez y el Teatro Cervantes. Y el Teatro Juárez, más que centenario, 112 años ya de este inmueble histórico y estético que es emblemático ahí en la capital del estado. En todos los sentidos, así es este viejito aguantador que hace poquito en la presentación con motivo de su aniversario del facsímil del libro del Teatro Juárez, platicaba el maestro Giovannini y el doctor Alcocer, que es de verdad un orgullo poder platicar del Teatro Juárez que sigue teniendo la función para lo que fue construido. Eso es muy importante porque... Nunca ha dejado de funcionar estos 112 años. Ha tenido diferentes tipos de vida, pero sin embargo la actividad para lo que fue... Y tenemos imágenes por ahí, yo creo, del Teatro Juárez. Sigue estando presente y es un orgullo, por supuesto, trabajar ahí para el Teatro Juárez y para lo que representa. El día de la inauguración fue un 27 de octubre. Así es. Es cuando estuvo Porfirio Díaz ahí. Ah, es correcto. El 7 de octubre de qué año? 1903. 1903. Que hubo una ópera, creo. Sí, fue Aida. Aida. Así es. ¿Y cómo lo están celebrando en este 2015? Bien, bueno, evidentemente el Festival Internacional Cervantino termina dos días antes de este aniversario y a veces es complicado porque todavía estamos desmontando... Pues yo creo que el Cervantino es un marco ideal para celebrar también, porque es protagonista el Juárez del Cervantino. Por supuesto, cada función en el Teatro Juárez es un festejo, para nosotros y para él mismo. Sin embargo, termina Cervantino y no quisimos que pasara desapercibido su festejo, fue que se presentó la impresión facsímil de este libro de Teatro Juárez, que es más histórico. ¿Quién hace la investigación? La investigación es el maestro Alcocer. Alfonso Alcocer. Alfonso Alcocer. Así es. ¿No es un libro gráfico con mucha fotografía? Sí, también. Sí, también gráfico y también tiene algunas ahí... Un libro objeto, pues. Así es. Que no es el primero que se hace, hay varios sobre el Juárez, ¿verdad? Así es, y está en proyecto, el doctor Alcocer está todavía, estamos viendo con quién apoyarnos, porque se va a hacer un nuevo libro, un libro nuevo, que hablará más bien de la vida del Teatro Juárez, no tanto la parte histórica y arquitectónica, sino como su vida, vamos a decir... La relación con la vida de Guanajuato. La vida de la farándula y del glamour que ha tenido que... Y de la política. Que ha salido en eventos políticos, donde ha estado inmerso en cuanto a películas, documentales, estudios, etc. Esa es una investigación profunda, pero se está pensando todavía. A lo mejor ya sin querer le robé ahí la nota del doctor Alcocer, pero se me dejó platicar de que siempre estamos... El Teatro Juárez siempre está de verdad, de verdad, en nuestro corazón y siempre estamos pensando que no se caiga nunca. Ahora, uno, uno, y toca madera, ¿no? Por favor. Además ha habido muchos trabajos de restauración, ¿no? Todo el tiempo, no hay un solo año en que no haya trabajos de mantenimiento y restauración desde la infraestructura, desde la parte estructural hasta la parte estética, por supuesto. Es un monstruo en un buen sentido. El teatro fundamental teatral, porque el teatro tiene sus tramoyas, sus tripas, muchas cosas ahí que ha cambiado mucho con la tecnología, ¿no? Sí, así es. Se ha estado adaptando y de verdad se puede presumir que aguanta cualquier producción. El Teatro Juárez aguanta con todos sus 112 años, aguanta cualquier producción que te puedas imaginar. Es mágico, es de verdad muy místico cómo el Teatro Juárez puede llevar a cabo funciones en cualquier tipo y en efectiva se mantiene todos los... Ahora, ¿se usa toda la parte de... todos los pisos de público? Todos. Todos, todos, hasta la galería. Todos, hasta la galería. Este año... Hubo una época en que se suspendió el uso de ciertos pisos, ¿no? Sí, cuando hay intervenciones de tipo de mantenimiento, hay observaciones que nos hacen en la parte estructural que lo ideal es ocupar ciertos espacios en los que se reforcen. Pero ahorita está al 100%. Está al 100% el teatro. Un teatro por su construcción era época en la que se construyó con mucha madera. Así es. Esto lo generó un riesgo. Así es. ¿Y bien atendidos las instalaciones eléctricas, por ejemplo, están al día? Tenemos un sistema contra incendios que funciona a la perfección. Tenemos revisiones anuales y semestrales de la protección civil, tanto municipal como estatal. ¿Algún consultor externo que lo revise, alguien experto en teatros? Regularmente, regularmente, cuando nos hacen observaciones en protección civil, se requieren de dictámenes que, no recuerdo bien, como peritajes de los puntos de riesgo que tienen Tatro Juárez y de todas estas cosas. Y las observaciones, precisamente, que nos hace esta dependencia encargada de ello, se atienden. Todas se van atendiendo. Evidentemente, presupuestalmente es una cosa complicada, pero en todas las observaciones que nos hacen… Genera ingresos el teatro porque ustedes lo rentan y cobran de entrada a los turistas. Esto no es suficiente para el propio mantenimiento. Nunca es suficiente. No trae más requerimientos que todo, Rodrigo. Es un viejito que ya le arreglamos este tramo y ahora necesita mantenimiento. Y no todo el tiempo se ven los andamios y la intervención. Adentro hay mucha necesidad. ¿No hay fondos internacionales que puedan servir para este? No, sí han llegado, por supuesto, tenemos apoyo de la federación por proyecto y también tenemos el apoyo de la taquilla del mismo festival cervantino. Que se une a esos recursos propios que tiene el Instituto Estatal de la Cultura, de las ventas de los libros, de la renta de los teatros, de las entradas a los museos, al mismo teatro. Y todos los recursos propios están destinados prioritariamente a la infraestructura de los mismos recintos, de los museos, las zonas. Es decir, el recurso que entra a los teatros, a los museos, a los recintos, al Instituto Estatal de la Cultura, son invertidos en la infraestructura y mantenimiento de los mismos espacios. Equipamiento también, por supuesto. Una memoria gráfica de lo que ha habido ahí, por ejemplo, nada más los cervantinos sería muy importante, ¿no? Artistas de gran talla. Esa es la idea de este libro. Esa es la idea de este libro. ¿Quiénes han estado? O han estado ver a artistas que no se puede creer que hayan estado siquiera en México, ¿no? Platícame algunas anécdotas. El telón es el original. Sí. Toda la parte, no sé cómo se llama este frontispicio, con un dibujo ahí arabesco. ¿Esos son originales? Lo que pasa es que sí. Así es. Ahora sí que como dicen en los... O sea, tienen 112 años igual que el resto del teatro. Sí, es como los autos, como sean los autos, todo es original. Evidentemente, en cada restauración definitivamente hay intervenciones que modifican de alguna forma, a lo mejor, el material que fue hecho. Sin embargo, se trata, como todo se hace a través y con la supervisión de observaciones del INAH, se tiene que hacer con los materiales, con los colores que es. Pero evidentemente va cambiando un poco, como digamos, la esencia original de algunas cosas, como la butaquería, el teléfono. O sea, ¿se respeta el estilo y el modelo, pero se sustituyen los materiales más o menos? Bueno, sí, evidentemente, al reparar, por ejemplo, alguna madera, se busca, y a veces es muy complicado, que sea el mismo tipo de madera, el mismo tipo de material, el mismo tipo de barnizado. Es decir, se cuida mucho esa parte. Por ejemplo, tenemos una farola que hace poco con el viento se nos cayó y ya llevamos como dos años buscando la pieza. Así es, la pieza, porque tiene que ser el mismo material. Hay materiales que ya no se usan, que ahora son como acrílico, por ejemplo. Es un ejemplo que sí tratamos de mantener la originalidad de los materiales del teatro, sin embargo, pues hay cosas que… Las musas, que creo que se hicieron en Italia, las estatuas de las musas. Así es, y por ahí… Hay unas fotos impresionantes de cuando se colocaron, muy bonitas, de los obreros ahí colocándolas, y tomándose fotos con ellas antes de subirlas, ¿no? Así es, esas fotografías por ahí están en el archivo histórico del Congreso, que es, por ejemplo, ahí es donde vamos a echar mucho mano de esta investigación que se está haciendo para dar un libro muy gráfico y muy histórico también, pero sobre todo vivencial, muy, muy vivencial del mismo teatro. Te digo, más allá de la arquitectura, más allá de otras cosas, es eso, que se conozca el teatro desde otro punto de vista, que la gente llegue al teatro y cuando llegue al teatro, de verdad, es muy bonito ver cómo impresiona el teatro Juárez en su registrosidad. Oye, temas de accesibilidad. Cuando se planeó el teatro, pues no vistas políticas de inclusión y de los discapacitados, de darles facilidades. ¿Un elevador se puede colocar? ¿Se ha pensado? Digo, sé que cuesta mucho, pero ¿una adaptación de este tipo? Ha estado, por supuesto, en proyecto. Ya tenemos un elevador en la parte de atrás, ahora que hace tres años en Cervantino vino la orquesta de Chicago. Ellos, para subir sus instrumentos hasta el escenario, no requerían un elevador. Pero esto no es para el público. No. Está en la tramoya. Así es. Y ya es elevador. Se hizo la inversión con los mismos ingresos en la taquilla. ¿Cuándo fue la orquesta de Chicago con Moti o quién la dirigió? Así es. Así es. Es una orquesta con exigencias ya mayores que al principio pensamos que ¿por qué vamos a poner? Y finalmente se quedó para el teatro y por supuesto que es muy útil. Hace como un año, si no me equivoco, tuvimos un evento con... El espectáculo era de personas con alguna discapacidad y el público también lo fue. Y no tuvimos ningún problema. De hecho, ese evento que sí era específico... No, pero subir esas escaleras y te toca ir al tercer piso. La dinámica de ese evento sí fue efectivamente usar el elevador que está por la entrada de carga del teatro. Pero evidentemente se cuidó mucho para que estuviera en una atención especial. Sin embargo, la neografía de Guanajuato y la forma en que está construido el teatro y las disposiciones... No, interiormente yo creo que no podrías, pero por fuera... Es muy complicado. Se ha pensado, se ha pensado en un elevador que sea... Se me figura como las escaleras para subir a los aviones, cuando es en el exterior. Se coloque y se detiene. Se coloque el móvil a un costado entre el Templo San Diego y el Teatro Juárez. Se coloque este móvil, esta Jenny o este garrito que pueda subir e ingresar por una de las ventanas de los primeros palcos al Teatro Juárez. Sí está en proyecto, sí se ha platicado. Incluso hace poco en las reuniones de comisión de enlace de Cervantino con el doctor Volpi y el doctor Cosser han platicado al respecto. Se ha hecho la consulta al INAH y sí, sí está la idea. Lo que parece es que es muy complicado porque incluso es triste tal vez decirlo que será maravilloso cuando eso se logre, es elevador. Pero llegar al centro ya también de Guanajuato es algo complicado. Entonces, eso sí, nunca, nunca se nos ha quedado una persona sin ver algún espectáculo por esta limitación que pueda tener, nunca. Entre los acomodadores, sectores del apoyo, siempre se trata de hacerle llegar a esta situación. Bueno, y me decías que los eventos que se prepararon para el aniversario pues ya están agotados algunos, pero todavía hay otros. Entonces, ¿cómo crees que fue una semana de eventos o más tiempo? Es todo noviembre, en noviembre… ¿Todo es conmemoración del Juárez? Sí, digamos en conmemoración del teatro hicimos una programación muy fuerte, por darle un adjetivo, y como una onda expansiva hacia el Teatro Cervantes y hacia los 46 municipios… Esa es una fiesta de la ciudad, no solo del teatro. Así es, y tenemos una programación, y en el estado en noviembre tenemos una programación buenísima. Sí, platícanos qué es, algunas cosas. Hoy, por ejemplo, tenemos que ya están agotados, Retro Tool, que es un turno en el tiempo, que es una especie de antología del rock, aquel dorado de los 60, de los 70, de… ¿En vivo? Así es. ¿Con un grupo? Es un grupo de rock que es guanajuatense, que son de aquí de León. ¿Cómo se llama? ¿Retro Tool? ¿Retro? Retro Tool. Como Yetro Tool, pero Retro Tool. Así es. No los conozco, fíjate. Así es. Y tocan aquí… Pero el nombre me gusta. Y en qué bares por ahí tocan, por ahí te paso ahorita la información. Y ellos hacen una especie de antología, un homenaje a las grandes canciones del rock de aquellas dos décadas buenísimas. ¿No son los que están en Sabor y Arte? Sabor y Arte. No, verdad. Sabor y Arte. No, ellos son… No, ellos son. Ahorita me acuerdo su nombre, pero ellos no lo van a hacer. Autos de moda y rock and roll, como era la frase. Eso ha agotado los boletos ya. Están agotados en el Tato Cervantes. Hace una transmisión en Perisco, para que los que no puedan… Fíjate que hace rato estábamos en una entrevista y lo que sí vamos a hacer es sacar algunas bocinas para que al menos en la plaza y en el por ahí se pueda degustar, porque tanto jóvenes del rock… Eso en el Cervantes. En el Tato Cervantes. El rock. Sí, en Juárez. ¿No se animaron a meter rock al Juárez? Todavía no. Bueno, de hecho en el Cervantes todavía no había habido rock. Entonces, vamos a meterlo a Cervantes, vamos a ver qué sucede. No hemos tenido reparo en programar algunas locuras en el Teatro Juárez. Ya estuvo Norte, por ejemplo, en el Teatro Juárez. Estuvo Soda Sinfónico, estuvo Cliff Floyd Sinfónico. Es decir, no hay ningún problema con el género, pero por el perfil del evento pretendimos meterlo a Cervantes. Vamos a ver cómo nos va. ¿En el Juárez qué va a haber? En el Juárez tenemos el 12 y el 13 de noviembre dos espectáculos buenísimos. El 12 está Steve Coven, Jazz Trio, que es un trío canadiense. Y el 13 va a estar King Solomon Hicks, mejor conocido como el Rey Solomon por sus fans y admiradores. Estas dos agrupaciones las tomamos del Festival Internacional de Jazz y Blues de la Ciudad de San Miguel Allende en su vigésima primera edición, que es un festival ya muy arraigado y que tiene una solvencia artística tremenda. Y estas dos agrupaciones, tanto Steve Coven, Jazz como King Solomon Hicks Blues Band, si no ha sido por este festival, sería muy complicado que vinieran a México, porque evidentemente es complicado. ¿Para esto si hay boletos? Claro, están agotados estos boletos. Les vamos a dejar aquí en zona franca algunos pases dobles para que puedan... ¿Cuántos para anunciarlos de una vez? ¿Cuatro? ¿Cuatro pases dobles? ¿Para ambos eventos del Jazz? Para ambos eventos. ¿Los del 12 y 13 eventos? Si lo dijimos mal, lo dejamos así. Cuatro pases dobles para... Para que se comuniquen a nuestras redes sociales. Cuatro pases dobles para ir a Guanajuato, al Teatro Juárez, 12 y 13 de noviembre. Así es. Es Jazz, Jazz Contemporal. El Rey Salomón es considerado en este momento, con 19 años, uno de los mejores guitarristas que hay en su género en el mundo, en los mejores clubes de Jazz de Nueva York. Es decir, son para los amantes del Íñez de Nueva York, de veras, son... Y fíjate que no lo conozco, voy a estar... lo voy a bajar en Spotify. Bueno, muy bien. Y dos más en el Teatro Juárez tenemos, que es Dido y Eneas, esta ópera que se va a presentar. La ópera de Purcell. Así es. Completita la ópera, que es una ópera barroca. Así es. Es una obra que... Bueno, producir ópera, evidentemente, es muy, muy, muy caro. El Instituto no tiene esa posibilidad de hacerlo, pero tiene algunos aliados, en este caso la maestra Kate Burke, que radica en la ciudad de Guanajuato. Es una zona que tiene mucho cariño por México y por Guanajuato. Y tanto es que esta ópera que se va a hacer de Henry, el elenco, prácticamente el 100% del elenco son artistas guanajuatenses. Ese es como el valor agregado que tenemos para esta ópera. ¿Los cantantes? Así es, así es. ¿Has estado ensayando? Digo, complicada la ópera barroca. Es complicado, pero... ¿Y orquesta? Bueno, tenemos que, así como tenemos a Ray Salmón y a Steve Gómez... No, no, suena muy bien. Habrá que estar... ¿Orquesta quién es? Es conformada por músicos de la Universidad de Guanajuato, sobre todo. De las sinfónicas. Así es, así es, y todos son, repito, y muy jóvenes, la mayoría son jóvenes. Este es como nuestro... Están el viernes 20 y sábado 21 de noviembre. Este sí tiene un costo de 100 pesos, entrada general, y el costo, los otros en la entrada libre, este costo atiende a que no es un evento que el instituto pudo comprar, pero sí que la maestra tampoco tenía un recinto para hacerlo. Hacemos un acuerdo, y acuando a la producción, nosotros brindamos el espacio y la difusión. Muy bien. Y los gastos son para recuperar la producción y los ingresos del teatro para lo que te platiqué hace un rato. Y para terminar, el 26 de noviembre a las 8 de la noche todavía hay boletos, es entrada libre, solamente tienen que ir a las taquillas del Teatro Juárez. Y aquí también vamos a dejar unos boletos en zona franca. Un Divided Vocal Band. Un Divided Vocal Band. Este es una agrupación buenísima que ha estado nominada a los Grammy latinos, que andaban de gira. Bueno, supimos que iban a estar de gira en México y no nos trajimos para acá. Son seis chavos que tienen un espectáculo padrísimo de luz y sonido, pero que uno cierra los ojos y de verdad, si cree uno que está detrás de ellos tocando una banda y no, todo lo hacen con la voz, todo lo hacen con la voz. ¿Una agrupación coral? Así es, incluso tienen repertorio de música cubana, tienen de todo tipo de música. ¿De dónde son ellos? Ellos son de Estados Unidos. Bueno, algunos son latinos, algunos son de Costa Rica, algunos son de Puerto Rico y la mitad son de Estados Unidos. ¿En el Juárez? Vienen allá de Estados Unidos. ¿Ellos en el Juárez? En el Teatro Juárez, el 26 a las 8 de la noche. 26 de noviembre. Y, por último, te comento, el día 10 y 24 de noviembre, en el Teatro Cervantes, tenemos a Lenguajes Escénicos, que es los estudiantes de la Escuela de Artes de la Universidad de Guanajuato, se acercaron al instituto a buscar algún espacio, así como, lo he dicho en otros lugares, así como el químico al laboratorio, el contador al despacho, los estudiantes de arte necesitan un espacio digno para poder hacer sus proyecciones. Y les dimos esta oportunidad. Y les dimos esta oportunidad, nos pusimos de acuerdo, ellos ponen, nosotros repitamos el espacio y la difusión, ellos ponen su talento, su creatividad y logramos cinco presentaciones, ya solo nos quedan estas dos, el 10 y el 24, y son, sobre todo, producciones de teatro y danza o incluso a veces interdisciplinarias. Y esta también tiene un costo de 50 pesos, que tiene el sentido solamente de recuperar gastos de producción para los estudiantes y de los gastos operativos. Bueno, pues bueno, muy bien celebrado este 112 aniversario, muy completo la música contemporánea, rock, jazz y música barroca, además de teatro. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo, por la información y, bueno, pues felicidades por este aniversario. Muchas gracias. Estamos atentos a ese libro que ya lanzaste la premisa, aquí lo platicamos con el doctor Juan Alcocer, un libro celebratorio de lo que ha pasado en el Juárez en estos 112 años. Es Rodrigo Jiménez Escalante, el director de… tu cargo no es director de Teatro Juárez, dijiste… No, director de Difusión Artística. Difusión Artística del Instituto Estatal de la Cultura. Gracias. Correcto, muchas gracias.